Venga, 37. Nos dan una función. Torre silones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y tiene esta forma. Pasa por el menos 1, 2. Más o menos, ¿no? Luego pasa por aquí. Más o menos. Luego llega aquí. Luego pasa así hasta el 2. Y luego tira para arriba, que da igual como tira. O sea, me van a preguntar seguramente cuándo es derivable y cuándo no. ¿Vale? Calcula observándola. Atención. Nada más que mirándola. F' de menos 1. Vamos a ver. Ustedes sabéis que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. ¿Eso lo sabíais o no? ¿O no lo han dicho hoy tampoco? Sí, lo han dicho. Y que también. Uy, shh, shh. Y ahora lo he dicho. Vamos a ver. El año pasado hiciste la recta tangente que era y igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Os suena o no? ¿Os suena? La recta tangente. Fijaros que lo que multiplica la x que es la pendiente de la recta es la derivada de la función en ese punto. ¿Vale? Entonces me piden que mire cuál es la derivada en menos 1 simplemente mirando la función. Pues yo digo vamos a ver ¿cuál es la recta tangente a la función en el menos 1? Sería esta, ¿no? Recta tangente que la toca en ese punto nada. ¿Tiene frío o qué? Se me da aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 0. Además, si fijáis es un máximo y los máximos y los mínimos ¿cómo se sacaba? Cuando la derivada era 0. Entonces la derivada en 1 tiene que valer 0. 6 sub 0 menos 1. f' de 1. en el 1 la función es así. La recta tangente como es. Así también, ¿no? es que cuando es una recta es la misma. ¿Vale? Entonces, la pendiente de esta recta también es 0. 0 patatero. 0 patatero. Y luego f' de 3. Uy, el 3 no lo he dibujado yo por donde pasa. Por el 3 para 3 vale 3 también. A ver si lo dibujamos más o menos bien. Entonces, la recta tangente será esta. Esta misma recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Ase avisa casi a voleo? ¿Si es más o menos? Hombre, no. A los de segundo le explican que tienen que hacer un triangulito para sacar la pendiente y cogen lo que mide esto que es 2 entre lo que mide esto que es 1. Entonces, la pendiente que es el valor de la derivada es 2. C' de 3 es 2. Acá está bonito. Me encanta. ¿Y la 10 que tiene la recta que es en que no tiene mucho de la recta esa ronda que se dibuja? La recta tangente. Sí. ¿Y cuál es el 2? Te voy a hacer una de la vez igual. La recta tangente es una recta que toca a esta, por ejemplo, de este punto sería esta, de este punto sería esta, de este punto sería esta. Fíjate que cuando es decreciente va para abajo, es negativa. O sea, que la derivada es negativa cuando la función es decreciente. Y ahora viene lo que a mí más me gusta. Dice, ¿en qué punto no es derivable? ¿Cómo has calculado el 2S en la hipotenusa? No, he cogido ese entre un rectángulo y he dividido la Y entre la X. cateto contigo. Sí, no, es que es cateto opuesto partido de cateto contigo. Que también sale el ángulo si hace la tangente. Ahora viene lo bonito. ¿Cuándo no es derivable esa función? Hemos visto para que sea derivable ¿Qué listo soy? Sí, en 0 y en 2. ¿Por qué? Porque aquí la recta tangente por la izquierda del 0 va para acá y por la derecha va para acá. No coinciden. Donde haya un pico no es derivable. Donde haya pico no porque la recta tangente por un lado la pendiente por un lado es distinta al otro. Aquí lo mismo. Aquí es así y aquí es así. Donde haya pico lo dibujo yo antes. Dice, ¿dónde hay pico? No. Por ejemplo, la función valor absoluto no es derivable en 0. Tiene un pico. Gracias. 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 Gracias.